Bienvenido a Marcavino Tinto, a hablar de cuál fue la clave para el bicampeonato y ahora el reto de Copa Libertadores. Sí, la clave fue renovar las ganas de ganar. Siempre, a veces es más difícil repetir un campeonato que lograr el primero por eso, porque el jugador se puede acostumbrar y nosotros desde el principio dejamos atrás lo logrado y lo usamos como un ejemplo para saber que podemos lograr grandes cosas y a partir de ahí empezamos un año con ilusiones nuevas, con esperanzas nuevas, sabiendo que esta copa era posible y por ahí estuvo la fortaleza. Ahora ya recogiendo los frutos y que sea en una copa internacional en la que podamos decir que estamos encaminados hacia las cosas buenas, es la mayor motivación y en eso estamos ahorita totalmente inspirados, totalmente concentrados en dar la mejor cara de nuestro equipo y que al final de cuentas no sea el resultado, sino lo que nosotros mostremos desde la competencia, lo que nos busca. ¿Cómo fue la preparación para este torneo? Fue de verdad que estuvo dentro de todos los planes, no fallamos en ningún detalle, cuidamos desde el más mínimo porque sabemos que el reto es más importante, sabemos que a nivel internacional las exigencias son mayores y para eso nos preparamos. Nos preparamos con muchos partidos contra equipos de segunda división, primera división, buscando ese arroce que se pudiera parecer a lo que afuera vamos a encontrar y cumpliendo cada una de las etapas para que lleguemos en todos los aspectos, físicos, tácticos, psicológicos, que es una de las cosas a las que más hincapié hemos hecho porque sabemos que esa fortaleza mental nos va a ser diferente y de verdad que es contento porque la preparación ha sido la que esperábamos. ¿Qué se debe esperar de Atlético Venezuela en esta Copa Libertadores? ¿Qué equipo vamos a ver? Un equipo aguerrido, un equipo muy luchador, un equipo que va junto, ha sido el lema desde que quedamos campeones y empezamos a preparar, hay un lema que inculcado en cada uno de los trabajos es viajar juntos, viajar juntos, atacar juntos, defender juntos, es esa cohesión que nos haga más fuerte que cualquier rival que tenga individualidades, que sabemos que a nivel internacional aparecen siempre individualidades muy desequilibrantes, nosotros lo que buscamos es desde el grupo hacer fuerte y anular a cualquier individualidad que aparezca y eso es lo que van a encontrar, un equipo que sabe hacia dónde va, un equipo en el cual las ayudas entre compañeros son las que más abundan y estoy seguro que eso es lo que se va a ver, un equipo que tiene una identidad y eso va a ser la mayor alegría que vamos a tener nosotros.